Hola Dolly, hoy vamos a hacer el unboxing de este vejotador grandecillo que me acaba de llegar y viene así. Lo he pedido full set, así que va mostrando su ropita, creo que solo trae un pantalón, la peluca, unos zapatitos extra, no se si se ven bien, y, ay que bonito, son los que vienen como un, un amon, que bonito, y, a ver, vamos a quitarle el lo lento momia, de la momia, y es así. Este es un 1.6, o sea, es más grande que los duendecillos que os he enseñado en otros vídeos, se acordarán del realfi popo, si no recuerdo mal, popo, popo, lo pueden encontrar en mis vídeos, es como este, la misma línea de Fireman, pero, eh, más pequeñico, es como así, como del tamaño de mis dedos, y este es más grande, este es un 1.6, es como un poquititito menos que una MSD, y tiene dientes, está bien hecho, la verdad, el maquillaje me ha gustado, me han maquillado hasta los dientes, o sea que sí, me gusta, está muy bien. Viene ya con esto puesto para poner una peluca, así que voy a cortar el vídeo, y lo voy a vestir, y os lo enseño vestido, a ver que os parece. Bueno, y ya lo tenemos, eh, he de decir que me olvidé de enseñar los zapatos, y los calcetines. Eh, no se los he puesto, porque realmente es un duende, va medio desnudo, y no me gusta con zapatos, me gusta más así, aparte que los zapatos parecen como, como de niña, no sé, no, no me, no me pegan. A ver, tengo que decir que el pantalón me hace gracia, pero, eh, esta peluca no me gusta, sinceramente, no, no, no le pega al duende de nada. Le pegaría más un gorro de elfo, o algo así. Así que ya me decís en los comentarios si os ha gustado todo con la ropa que viene, pero a mí no me, creo que si le quito esto y le pongo un gorrito, quedaría mucho mejor. Pero bueno, así es como viene el full set, si, y así es como lo he comprado. Así que, nada, espero que os haya gustado este BJDOL tamaño mediano, y cualquier cosita me la deje ahí en los comentarios. Hasta otro vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!